Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés el link para ver los goles. El gol va de Edinson Cavani, con que Uruguay, como habéis dicho en la predicción, le ganó 1-0 a Perú, no le sobró casi nada, ¿no? A Uruguay jugó bien nada más que los 15 minutos del segundo tiempo, así que bastante poco mostró el equipo uruguayo y un equipo peruano que, a pesar de estar Guerrero y Pizarro, como que Pizarro se fue lesionado, no inquietó prácticamente, salvo un poquito en el primer tiempo y algo al final, dos jugadas, sobre todo en el primer tiempo una, pero prácticamente no tiene poder de fuego el equipo peruano. Uruguay fue con Muslera, Pereira, Victorino, Coates y Pereira, Sánchez, Arevalo, Ríos, Vecino, Matías Vecino, Tata González, Suárez y Cavani, el equipo peruano, con Galleses, Céspedes, Rodríguez, Ramos, Adíncula, Tapia, Ascues, Polo, Cueva, Cristian Cueva, Paolo Guerrero y Pizarro, después Ascues entró Balvin, salió Pizarro y entró Rui Díaz, el del universitario que no anduvo bien, salió Tapia, entró Iotum, en el equipo de Uruguay salió González, entró Fuchile, salió Sánchez, entró Roland, y salió Vecino y entró Rodríguez, como dijimos fue un partido bastante anodino, pocas situaciones de gol, salvo los primeros 15 minutos, donde ahí Uruguay tuvo varias, percutió ahí la portería de Gallese, y bueno después ahí fue cuando llegó el gol de Cavani, a los 53 minutos, apenas inició el segundo tiempo, ahí a los 8 o 9 minutos, y después se dedicó a controlar el partido, y sobre el final hubo una jugada que casi se lo empatan, pero bueno, igual a grandes rasgos podemos decir que no sufrió para nada Uruguay, ganó por la mínima, ganó por poco, pero bueno, era un lo lógico, lo hizo, se arriesgó un poco manteniendo el partido apenas por un gol, pero bueno, en definitiva, lo ganó, como dijimos en la previsión, acertamos aquí, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación y los goles, nos vemos en la próxima, enormes gracias, abrazo de gol para todos.